Tercero, ponencia sobre el prenderismo de nuestro invitado especial, el doctor Chavos Angelo Rico, fundador de Experian Capital Markets, ganador por España del Tour de Training, organizado por Saxo Bank, uno de los mayores broker online del mundo, con más de 2.000 participantes, ha sido el ganador, economista de la Universidad Autónoma de Occidente, posgrado en finanzas de la Universidad Incesi, máster en gestión de empresas de la Universidad Romina y Virgilia, en Parragona, España. Nombre pronunciado en catalán. Demos un fuerte aplauso y bienvenida al doctor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, muchas gracias a Gerardo, a Fahyler, por invitarme, realmente muy amable, muy amables a las personas de la Universidad. He visto cosas muy interesantes. Gerardo lo acaba de decir, yo vino en España, vivo en España hace tres años. Estoy viniendo allá porque mi novia estudia pediatría allá. Y hace tres años yo decidí que ya no quería trabajar más. Y ahí hace tres años no te va a pasar nadie, solamente trabaja para mí y para mi negocio. Cuando yo venía desde Barcelona hasta la ciudad de Primero de Bogotá, por ejemplo, hicimos mezclar en Bogotá, es un viaje de 12 horas. Y como dijo Gerardo, yo me caso, entonces voy a tener un cambio radical. Pero yo venía pensando cuál era el recorrido que yo había tenido hasta este punto de mi vida. Es decir, cómo había yo llegado hasta allá y poder ser libre financieramente. Es decir, cómo había yo podido lograr tomar el control de mi vida. Gerardo mencionó algunos aspectos de mi vida. Yo empecé en el año 95 cuando me gradué en el colegio, un colegio de clase obrera. Mi papá era obrero, mi mamá era bolista, en una empresa de destino. Yo en mi primer trabajo fui en la empresa de mi mamá. Trabajó muy normal, muy obrero. Luego de eso fui mensajero. Trabajé en la gobernación del patio como mensajero durante toda la carrera. Me gradué como economista en el año 2003 y cuando me gradué seguía siendo mensajero. En el año 2003 hice un diplomado en la Universidad del Valle de Gerencia Financiera. Después hice un diplomado con la Bolsa como gestor de inversiones. Después un diplomado en valoración de inversiones a precios de mercado. Y después un postgrado en el licenciado de finanzas. Cuando me fui para España me fui a hacer el máster. El hecho es que a pesar de partir prácticamente de cero o de menos cero, en algún momento yo tuve un sueño. En algún momento de mi carrera yo me planteé un objetivo. En algún momento yo vi algo que me pareció interesante para mi vida. Y vi algo que yo creí que era algo que yo me iba a dedicar el resto de mi vida. Yo lo vi, lo visualicé y soñé con eso. Y a partir de ahí comencé a trabajar por ese sueño. Entonces yo lo que venía pensando en el avión era todo lo que yo había recorrido, toda esa experiencia, todo ese camino que había recorrido hasta el punto en el cual estoy, que por supuesto no es el punto hasta el que quiero llegar porque mis ambiciones son mucho mayores. Pero como decía un gran conferencista que escuchó hace poco, primero el éxito no es intelectual, el éxito es emocional. Y esto es tan cierto que este mundo está lleno de eruditos, de personas muy inteligentes pero que no tienen para hacer mercado. Entonces resulta que nuestra sociedad está llena de personas que están en la capacidad de sacarle el contenucio en la rochera pero que no son capaces de transformar la realidad o transformar el mundo que los rodean. Entonces una de las cosas que yo me he encontrado en el camino, porque en el camino he atendido muchos clientes, clientes que eran ricos, clientes que también vinieron de abajo, clientes que recorrieron un camino que yo también estaba recorriendo. Lo que yo entendía era que no era simplemente el conocimiento lo que nos va a dar el éxito. Lo que nos va a dar el éxito a todos nosotros es cuando nos planteamos objetivos a los cuales nos vamos a agarrar y objetivos a los cuales vamos a dejar el pellejo y el alabrado con el fin de locarnos. Es decir, tenemos que plantear los objetivos sobre los cuales tenemos que estar dispuestos a morir en el éxito. Es decir, nosotros no tenemos la culpa de nacer pobres como yo, pero sí tendremos la culpa de morir pobres, porque nosotros solamente tenemos esta vida para cambiarla. Solamente tenemos esta vida para cambiarla. Y resulta que atendiendo clientes, atendiendo gente, atendiendo gente que ha tenido un recorrido interesante, cuando yo hablo con ellos me doy cuenta que no son personas especiales, no son personas con un poder vicente intelectual elevado, son personas promedio, son personas que viven en barrios promedio, son personas que tienen padres promedios, son personas que incluso tienen calificaciones promedios, pero que son personas que cuando se comprometen con algo, están dispuestas a morir por lograrlo. Y no importa que alguien les diga que ellos no pueden, y no importa que alguien les diga que ellos no sirven para eso, o no importa que el jefe les diga que no los contrataron para eso, son personas que simplemente cuando tienen preguntas que hacer, se miran al espejo. Porque cuando uno quiere algo que está por arriba del promedio, recordemos que el promedio lo que quiere es verse la novela, el promedio lo que quiere es ver televisión, el promedio lo que quiere es salir de trabajar a las 5 de la tarde y cumplir con el horario, el promedio lo que quiere es trabajar para otro toda la vida, el promedio lo que quiere es jubilarse con 80 años, y si tú quieres hacer algo diferente con tu vida, tú no les puedes preguntar al promedio, porque ellos lo que quieren es ver televisión, entonces ellos no te van a apoyar. Por ejemplo, pero eso no quiere decir que ellos sean malos, porque es un paradigma que todos tenemos, y es un paradigma con el cual hemos sido educados. Por ejemplo, cuando yo estaba en España, ahora que estoy en España, terminando el máster, mi madre me preguntaba, hijo, tú terminas el máster y buscas trabajo. Y yo le dije, no, yo ya no voy a volver a trabajar. Pero, ¿cómo así que no vas a buscar trabajo? Y yo le dije, no mami, yo no voy a volver a trabajar, por lo menos no para hoy. Pero, ¿cómo que no vas a buscar trabajo? Entonces, fíjate que ella tiene un paradigma. Ella tiene una forma en la cual ella vivió su vida, que le quiere transmitir a mí. Y entonces, yo recuerdo una vez, algún jefe me dijo que a los padres hay que quererlos, pero no hacerles caso. A menos que el estilo de vida que ellos tienen, sea el estilo de vida que tú quieres para ti. Y esto es algo muy duro decir. Pero si tú quieres vivir el estilo de vida de tus padres, obvio, hagamos los casos. Pero si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres hacer algo diferente, por ejemplo, mi padre murió cuando yo tenía 11 años. Él salía a trabajar a las 7 de la mañana, él era supervisor en Coaque, salía a trabajar a las 7, llegaba a las 10 de la noche, y resulta que mi generación es una generación que se acostó con el disco de esa hora ya de acostarse a las 8 de la noche. El hecho es que yo nunca conocí a mi padre porque él mantenía trabajando. Y así era los sábados, así era los domingos. Y cuando murió yo no lo conocía. Yo no lo conocía. Pero cuando yo crecí, yo entendí que yo quería algo diferente para mí y para la familia que todavía no tengo. Yo entendí que yo quería temer mi vida. Yo entendí que yo quería salir de vacaciones cuando me le diera la gana. Yo entendí que yo quería tocar el control de mi vida. Yo entendí que me quería dedicar a algo que yo realmente amara. Y de eso se trata el emprendimiento. Muchas personas me dicen, pero es que para emprender, primero se necesita ser muy inteligente, y segundo se necesita capital. Y resulta que estamos en la era de información. Estamos en la era del internet. Estamos en una era en la cual los nuevos ritmos son menores de 30 años y son gente que no tiene capital. Son gente que tiene ideas. Y entonces el nuevo paradigma de nuestra generación, el nuevo paradigma de esta generación, es que las ideas son el símbolo del dinero en el siglo XXI. Yo conozco mucha gente rica, con hijos ricos, pero que al no tener la necesidad, al estar en un estado de genera completa, completa, ellos no tienen el impulso de procesar. Ellos no tienen el impulso de hacer crecer el capital de los padres, o no tienen el impulso de crear su propio capital. Ellos no tienen ese impulso. Un impulso que seguramente sí tenemos los que venimos de abajo, o los que hemos vivido toda la vida con limitaciones. Entonces, cuando estamos en una era que es la de la información, que es la era del internet, nos damos cuenta que es la era de las ideas. Porque las ideas son el símbolo del dinero, y si tú tienes dinero, pero no tienes ideas, seguramente tu capital se acabará. Pero si no tienes dinero, pero sí tienes ideas, pero además te empeñas en llevarlas a cabo, seguramente serás capaz de atraer el capital, serás capaz de atraer el dinero. Entonces, pero sigue habiendo gente que me dice, pero es que las ideas que realmente prosperan son ideas muy complejas. Por ejemplo, los creadores de Google tuvieron una idea muy potente, el creador de Facebook tuvo una idea muy potente, el creador de Twitter tuvo una idea muy potente, igual los creadores de YouTube. Pero lo que nosotros vemos con la era del internet es que las ideas hoy en día, las ideas que dan dinero, pueden ser incluso muy tontas. Y les voy a comentar por qué. Por ejemplo, en el caso de Experio, nosotros lo que hacemos es que, al ser una empresa nueva que nadie conoce, utilizamos en las redes sociales, utilizamos YouTube, utilizamos Twitter, utilizamos Facebook para conseguir negocios, para atraer clientes. Steve Jobs decía algo que es muy cierto, y es que en el internet, en una pantalla de ordenador, la empresa más grande del mundo es del mismo tamaño que la empresa más pequeña del mundo. Y por ejemplo, en Experio, mi despacho queda en mi casa, un despacho con un escritorio, tres monitores, tengo un chico que me ayuda, y eso es Experio. Eso es Experio. Pero los clientes son de Argentina, son de México, son de Colombia, son de España, son de Estados Unidos, porque cuando estás en internet, tú estás expuesto a escala global. Tú estás expuesto a un público que generalmente es el público que habla tu mismo idioma. Entonces, ya no estamos en la era en la que teníamos que ir de vuelta en puerta, de vuelta en puerta, de vuelta en un producto, o en la era en la cual teníamos que, tenemos que convencer a los tíos, a los amigos, de que nos compren un producto. Eso ya pasó de moda. Estamos en la era en la cual tenemos un escaparate global que es el internet, que es gratis, pero que hacen falta ideas para colocar en ese escaparate, y es un escaparate a través del cual podemos venderlo. Entonces, fíjate que el emprendedor de esta era, el emprendedor de esa generación, es un emprendedor que tiene muchas ideas, es un emprendedor que no tiene capital, es un emprendedor que simplemente tiene un sitio web, tiene un producto para vender en ese sitio web, y tiene un botón de payment para que los clientes puedan pagar por ese producto. Entonces yo recibo, ustedes no se imaginan lo increíble que es, estar durmiendo y despertar, y darse cuenta que un cliente médico compró un producto mientras yo dormía, o compró un producto mientras yo estoy hablando con ustedes, o compró un producto mientras yo fui al baño, o compró un producto mientras yo estaba en una fiesta, y eso se llaman ingresos pasivos, son ingresos que se generan sin necesidad de que nosotros trabajemos, que era como hacíamos en el siglo XX, trabajamos y recibimos un pago, que es la quicera, volvemos a trabajar y recibimos otro pago, que es la quicera, y así hasta que cumplamos 80 años y nos subiremos con el 60% del salario, que seguramente es el estilo de vida que muchos de nosotros no creemos. En el siglo XXI, en la era de la información, vamos a monetizar nuestro talento, a monetizar nuestro talento, aquello que nosotros sabemos hacer, aquello en lo que nosotros sobresalimos, porque únicamente podremos sobresalir haciendo algo que realmente amamos. Cuando uno es emprendedor, trabaja 18, 20, 22, 24 horas al día, y uno no se da cuenta, porque estamos dedicados a lo que amamos, no nos importa. En caso de cuando nosotros estamos trabajando para otro, haciendo un trabajo que obviamos, con un jefe que estamos... a nosotros se nos vuelve el día eterno, y es cuando nosotros alegamos que llegue el viernes, porque queremos que se acabe la semana, queremos que se acabe el vampirio, pero cuando tú estás dedicado a algo que amas, cuando tú estás dedicado a materializar un sueño, cuando tú estás dedicado a algún proyecto, tú anhelas que llegue el lunes, tú anhelas que llegue el lunes, porque tú anhelas que te llamen los clientes a preguntarte por tus productos, tú anhelas contestarlos por todos los electrónicos de los clientes, tú anhelas colocar tweets, anhelas colocar posts en Facebook para atraer clientes, porque eso es monetizar el tarea. Y mucha gente me dice que España es un país con una calidad de vida interesantísima, es decir, es un país con una calidad de vida muy importante, pero es un país que está en crisis, 26% de desempleo, y es algo a lo que nosotros estamos asombrados, y allá el desempleo informal es muy bajito, aquí en Colombia el desempleo es de dos dígitos, que es el 10% y algo, pero el desempleo real es mucho más alto, porque aquí el empleado se le considera al que lustra botas, al que vende chance, y eso no es empleo, eso es súper empleo. Pero allá el empleo si es calculado sobre bases reales, que es el que tiene un contrato, el que hace ser un salario, y el desempleo calculado de esa forma da un 26%, y el desempleo para los jóvenes es casi del 55% en España. Pero cuando yo hablo con esos jóvenes, y me dicen a ellos que yo no sé qué hacer con mi vida, y entonces yo les digo, ¿y tú qué haces con 20 años? No, pues yo como no tengo nada que hacer, yo estoy en YouTube, yo estoy en Facebook, y estoy en Twitter, y entonces yo les digo, pero es que esa es la forma en la cual se hace negocios hoy en día. ¿Y cuántos amigos tienes en Facebook? Tengo 40 mil amigos en Facebook. Un potencial enorme para hacer negocios, pero lo que pasa es que no tenemos el foco educado para hacer negocios. Nosotros estamos educados es para trabajar, no para ser exitosos en la vida. A nosotros nos educan es para trabajar para otro. Pero la educación no es mala. La educación nosotros la tenemos que volver una herramienta para cumplir nuestros sueños. Si a mí me dieron la oportunidad de volver a estudiar todo lo que estudié, la carrera, el posgrado, los diplomados y el máster, yo lo volvería a hacer, pero enfocado en mi negocio. Porque si este negocio, que va muy bien, y que lo comencé hace ya dos años, en el 2012, si yo ese negocio lo hubiera comenzado hace 10 años, yo no sé dónde podría estar ese negocio. Seguramente tuvieron una mayor prosperidad porque tendría mucho más tiempo. Yo lo que, la semilla que yo les quiero platicar es que yo no les estoy diciendo que renuncien a sus trabajos, yo no les estoy diciendo que pasen la carta de despido, yo no les estoy diciendo que entren con un cobalero. Pero lo que yo sí les quiero decir es que la mayor forma de no prosperar es quedarnos en nuestra zona de confort. es creer que porque nos ganamos más del mínimo, ya vamos muy bien. Es creer que porque nos ganamos un millón de pesos, ya vamos muy bien. O porque nos ganamos dos millones de pesos, ya vamos muy bien. Y resulta que eso no es así, porque es como me decía, como yo tengo un servicio que es de coach, y yo atiendo a mis clientes directamente por Skype, clientes en cualquier parte del mundo por Skype, y yo les cobro, no necesito pagar abierto, no necesito un fresco, no necesito nada, tengo Skype, que es gratis, y los clientes les cobro para atendernos por ahí, y él me decía que él quería renunciar, pero que él le daba pesar por la empresa renunciar, que él le daba cargo de conciencia, y entonces yo le decía, pregúntale tú si a la empresa le darán cargo de conciencia el día que decidan echar. Y eso es que eso no es así. El día que él no nos va a echar, pero eso es en tres segundos. Eso es en tres segundos, y yo lo digo porque yo soy empresario, y si yo me he ido a despedir a alguien, yo me he despedido, que es la sobrevivencia de la empresa. Entonces una empresa no tiene sentimientos. Pero entonces yo lo que les quiero decir, no es que renuncien, pero lo que yo sí les quiero decir es que tenemos que ir inflando esa llanta de repuesto, tenemos que ir inflando ese balón de oxígeno, que es el balón de oxígeno que yo inflé antes de renunciar y dejar esta goterita que se llama salario. Cuando yo decidí por fin dejar la goterita que se llama salario, era porque ya tenía el balón de oxígeno lo suficientemente lleno para aguantar la independencia financiera. Pero entonces, ¿cómo vamos a lograr llenar el balón si no ahorramos, si no invertimos, si no hacemos nada diferente con nuestra vida, si no monetizamos nuestro talento, si vemos películas todo el fin de semana, si nos vemos todos los partidos de la Champions, si nos acostamos temprano y nos levantamos tarde? ¿Nosotros cómo queremos hacer algo diferente si no hacemos algo diferente? O sea, algo que es muy interesante es que es imposible lograr resultados diferentes si hacemos lo mismo que la base. Lo mismo que la base, lo único que hace todo el mundo lo hacemos. Y entonces, ¿cómo vamos a lograr algo diferente? Es imposible. Es imposible. Yo recuerdo que cuando yo entré a bolsa, entrego un cargo bajito a auxiliar de inversiones. Ese es el cargo más bajo que en bolsa. Porque incluso me tocaba llevar documentos a otro sitio y eso llevaba mensajero. Pero resulta que cuando yo entré a bolsa, conocí a alguien que era muy potente, que sabía mucho de inversiones. Yo quería aprender de él, y era algo que sabía muchísimo. Pero mi cargo era operativo. Yo no tenía tiempo para asistarme a aprender. No tenía tiempo dentro de mi horario de trabajo. Entonces, ¿y qué es lo que empecé a hacer? Mi horario empezaba a las 8 de la mañana, y si yo hacía ese horario, yo no tendría a quien poder decirle, Julián, enseña. Porque él me iba a decir, si no, usted ha tenido un trabajo, no, usted no te puede enseñar, porque no puede dejar que tu me deje de hacer el trabajo por el cual te contraté. Entonces, yo empecé a llegar a la oficina a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, Cali todavía está de noche, está oscura, el agüita está frío, la cama está calientita. A las 5 de la mañana, estaba yo en la oficina. A las 8 de la mañana, ya había terminado todo mi trabajo. Porque nadie te llama, nadie te molesta, nadie te hace preguntas, entonces su trabajo rinde. A las 8 de la mañana, ya había terminado mi trabajo, y a las 10 de la mañana, había terminado definitivamente lo de todo el día. Le decía a mi jefe, Julián, ¿te ayudo en algo? Y él me decía, Sí, no, usted ya terminó. Ya terminé, tengo todo control. Si necesitas que te ayude en algo, te ayudo. Yo le veo muy estresado, eso es lo que iba por el lado bable, de que él tenía mucho trabajo, que yo le pudiera desconexionar, y eso para mí era enseñarse, porque él me iba a tener que explicar a mí su trabajo, para que yo le pudiera ayudar. Entonces, poco a poco, yo empecé a suplirlo a él. Entonces, él empezó a salir a almorzar, él empezó a tomar vacaciones, llevaba 3 años sin salir a vacaciones, y resulta que llegó el punto en que a la auxiliar de inversiones, lo nombraron, para que él se pudiera ir de vacaciones, a la auxiliar de inversiones, lo nombraron gerente encargado del fondo de inversiones, para que mis jefes se pudieran ir a trabajar. Ustedes creen que me hubiera dado una oportunidad si yo no hubiera hecho lo que hubiera que hacer para lograr lo que yo quería lograr. A mí no me importaba el puesto, a mí no me importaba era aprender a invertir, porque invertir era mi sueño, entonces, fíjate que era un instrumento, era un vehículo. Entonces, tú te tienes que plantear, te tienes que plantear cuáles objetivos, y ahora mismo te tienes que plantear qué es lo que estás dispuesto a hacer para lograrlo. Tienes que morir por lograr ese objetivo, porque pregúnteme a cualquier persona mayor de 60 años, y le responderá, si yo hubiera, cualquier persona de 60, 70, 80 años te dirá, si yo hubiera, y con el respeto de muchas personas, dejar de hacer hoy algo que amamos, dejar de monetizar nuestro talento, sea como dejar el sexo para la vez. es lo mismo. Entonces, yo solamente les quiero dejar esa reflexión, muchas gracias, nuevamente gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Angelo, nos dejaba pensándolo de dejar el sexo para la vez, nos dejamos preocupados esa parte. Gracias, gracias, gracias. Gracias,